Bueno, aquí tenemos unos invitados especiales. Los hombres y las mujeres de la poesía. Quiero darle la bienvenida y un aplauso a nuestros invitados poetas que están participando en el primer festival mundial de poesía, Venezuela 2014. Bienvenidos, bienvenidas. Me dicen que entre nosotros, y bueno, está Fidel Barbarito, el poeta de la voz, canta poesía. Está nuestro poeta Luis Alberto Crespo, embajador además de nuestra república ante la UNESCO, quien es homenajeado en este decimoprimer festival, ¿correcto? Saludo a Luis Alberto Crespo, gran poeta. William Osuna también, poeta y presidente de la Casa Nacional de las Letras. Andrés Bello, bienvenido. El Mundo Arai, poeta, cineasta, docente. Yo quiero darle la bienvenida. El Mundo Arai, bienvenido. Queridos compañeros, quisiera que nos comentaran, Fidel y los compañeros que hemos invitado, cómo está el desarrollo de este festival, es el decimoprimer festival de poesía. En esta edición se está homenajeando a los poetas del Mundo Arai, Luis Camilo Guevara y Luis Alberto Crespo. Están participando poetas nacionales y poetas de varios países invitados, entre ellos Chile, China, Colombia, Ecuador, Francia, Italia, Jamaica, el Sahara Occidental, Siria y Turquía. La poesía del mundo viene a llenar de hermosura el alma de esta Venezuela en lucha. Fidel Barbarito, adelante. Así es, presidente, buenas noches. Bueno, difícil ver estas imágenes, difícil pensar que los seres humanos tengamos que relacionarnos desde la violencia con el terrorismo. Está el imperialismo estadounidense desplegado, instalando el terror y la muerte. Y aquí en Venezuela hemos convocado a los poetas y a las poetas del mundo a celebrar la paz, a celebrar la letra. La revolución bolivariana, el gobierno bolivariano, esta revolución de nuestro amado, eterno comandante Hugo Chávez, sigue generando estos espacios del diálogo, sigue generando estos espacios de creación, de construcción colectiva desde las artes, desde la cultura. Es la decimoprimera, presidente, decimoprimera, decimoprimer festival mundial de poesía, en un esfuerzo sostenido que hace la revolución bolivariana por socializar los derechos culturales para el pueblo todo. Más de 150 actividades, que son actividades de presentaciones de libros, conversatorios, talleres de formación en universidades, plazas, calles, comunidades, en las escuelas, teatros, cafetines, bueno, en espacios no convencionales, en espacios formales, donde nuestras y nuestros poetas, con nuestras comunidades, con nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes, se han desplegado para bañar de amor, para bañar de solidaridad también, porque estos poetas que nos visitan vienen con ese mensaje de solidaridad, de hermanamiento al pueblo venezolano. Y este año, presidente, hemos dedicado con mucha fuerza la participación de poetas jóvenes y los nuevos formatos de la poesía, como el rap, por ejemplo, que ha estado integrado dentro de toda la serie de actividades con una fuerza muy importante, dándole espacio a nuestra juventud a expresarse en los formatos que está creando, en esta dinámica que ha instalado la revolución bolivariana desde hace 15 años, donde las artes, en todas sus disciplinas, han tenido un esplendor como nunca antes, como nunca antes. Si bien el lema de este decimoprimer festival mundial de poesía es la letra y la paz, estamos conscientes que estamos en un momento coyuntural de enfrentamiento entre dos modelos culturales. Y yo quería hacer referencia, con el permiso de estos excelsos poetas que me acompañan hoy, William Osuna, Luis Alberto Crespo y Edmundo Aray, traer aquí al chino Valera Mora con esta frase, que es inspiración y que es compromiso, presidente, hacer de la poesía un fusil airado, implacable, hasta la hermosura. Allí está el compromiso, la estética transformadora, la conciencia sensible del pueblo venezolano, que es un pueblo creador, que es un pueblo combativo, es un pueblo de paz, pero que es un pueblo comprometido con el proceso revolucionario, y por donde vamos, por las comunidades, recibimos ese mensaje de acompañamiento y de defensa de la patria de Bolívar, de la patria de Chávez, en cualquier escenario y ante cualquier imperio que intente doblegar las rodillas de este glorioso y bravo pueblo. Bueno, se inspiró Fidel, pues, Fidel el Barbarito. Yo quisiera que Luis Alberto Crespo nos hiciera algún comentario sobre cómo está el desarrollo, la jornada, hay conversatorios, hay diversos recitales de poesía, talleres. ¿Cómo está todo, Luis Alberto Crespo? Queridísimo presidente, pues muy bien, muy entusiasmado estar aquí, en este homenaje a la poesía y sobre todo la poesía al servicio de las grandes causas humanísticas y socialistas de no solamente Venezuela, sino del mundo. Como usted bien sabe, yo represento a su gobierno, a nuestro gobierno, ante la UNESCO, y hay muchísimas informaciones importantes que tendría yo que detenerme para definirlas aquí, y que, bueno, no son motivos para este encuentro, porque son importantes en el campo de la geopolítica, pero que son importantísimos. Bueno, hay que reunirse, entonces. Sí, una serie de logros. Correcto. Y traigo unos informes para nuestro camarada y ministro de Rastónica. Vamos a hacer una reunión con el día, ¿oíste? Exactamente, sí. Y yo quiero traer, porque le traigo algunos informes importantes de lo que vamos a hacer en el año que viene, porque coincide con el bicentenario de la Carta de Jamaica en los 70 años del UNESCO. Correcto. Entonces, hay muchísimos temas que traigo. Y, bueno, yo con Elías Jagua, mi amigo, compañero, vamos a conversar para darle, pues, información sobre esos avances que hemos obtenido, sobre todo el último, muy importante, que es que ahorita en Qatar, la Comisión de Testimonio, perdón, el Patrimonio Mundial, se me había olvidado, el Patrimonio Mundial se ha postergado, teníamos una angustia muy grande con relación a la vena del coro y al coro, que estaba en situación de peligro en cuanto a los patrimonios. Podría ser, teníamos riesgo de que pudiese retirarse la condición de patrimonio mundial de esos dos pueblos. Pero analizaron muy bien en Qatar y nos dejaron la posibilidad de que se pudiese reestructurar la vena del coro y coro y aportó la UNESCO la cantidad de 120 mil dólares, pero al mismo tiempo el apoyo que ha tenido el gobierno venezolano para que se refuerce la reconstrucción del coro y eso es un gran logro de la revolución venezolana, de que la UNESCO haya retirado ese miedo o esa amenaza que pensaba de que nosotros pudiésemos perder ese patrimonio mundial. Hay que apoyar a la gobernadora ahora, con las inversiones que ella está proponiendo para fortalecer todo ese patrimonio histórico de la humanidad. Muchas gracias, Luis Alberto, pendiente. William Osuna, cuéntanos, cuéntanos con poesía, ¿cómo va todo? Bueno, me ha tocado hacerse la técnica cuando oigo a Fidel Barbarito dar toda una exhaustiva paseo por todo el Festival Mundial de Poesía y después oigo a Luis Alberto Crespo. Entonces me dan ganas de decir, como dice uno en la esquina del barrio, cuando le preguntan, y oye que está disertando el hombre con aquella conceptualización tan perfecta, entonces le preguntan a uno, dígalo ahí, entonces uno dice, ya está dicho. Ya está dicho, güey. Ya está dicho, sí, porque yo iba a decir lo mismo, manejar la misma información. Entonces, dígalo usted en poesía. Intentaré más que todo, no en décima, sino en prosa. Adelante con la prosa. ¿Qué problema le trae a uno de la memoria? Porque cuando yo escribo, le confieso, mi querido presidente, escribo como una especie de exorcismo, no para recordar lo que escribo, sino para donárselo a un lector y que este lector lo difunda. Es decir, escribo para mi desmemoria y escribo para la memoria de los que pueden verdaderamente complementar en el sentido ético y estético un discurso que pueda servir por lo menos para algo. Qué bueno. Un aplauso para estos poetas que nos han traído la magia de su palabra, de su sentimiento. Yo, antes de comenzar a hablar, pensaba en mi maestro El Mundo Arai, que está aquí atrás. Yo lo pienso a él como un hombre del renacimiento, porque El Mundo es cineasta, es poeta, es economista, y a veces me confiesa, dentro de su jocunda conversación, que él y que fue señor Estó también, y que le disputó en el campo corto las hazañas al visito a París. Yo quisiera oírlo a él en toda esa faceta de cineasta, beisbolista, economista y gran poeta, que se me asemeja más bien a un hombre del renacimiento y no a un maracallero de 1935. Yo creo que tienes la palabra tú, El Mundo. Adelante, El Mundo. Un aplauso a El Mundo Arai también, poeta. Déjenme pararme porque aquí no me ven, ya. Que la vida amanezca. Maracallero, pero también cariña, presidente. ¿Verdad? Y además barquisimetano. Completo, pues. Y fundamentalmente marciano. Así es. Y como marciano diría, que quiere decir cubano en este caso, respecto al festival, que es mucho con demasiado. Es decir, es realmente maravilloso lo que hemos vivido en estos días y mañana es la clausura. Ojalá pudiera estar usted y escucharnos, porque realmente son numerosos y excelentes los poetas que están presentes en esta oportunidad por la letra y por la paz. Ahí lo veo con cantatas. Esas cantatas abarcan desde la prehispanidad, pasando por la cultura inca, azteca, maya, hasta llegar a José Félix Rivas. Bien. Buenas noches, querido presidente. Bueno, gracias por la invitación. Aquí está el libro Cantatas del Mundo Arai. Voy a hacer todo lo posible para estar ahí junto a ustedes en la clausura, en la jornada de trabajo mañana. Tenemos una jornada intensa. Entre el Mundial de Fútbol y la agenda de trabajo, trataremos de estar con la poesía allí. William Osuna pide la palabra. Pero, así como Bertolt Brecht se interrogaba que decía que quién hizo Tebas, quién hizo Roma, quién hizo lo hermoso de toda la civilización, yo puedo decir que este Festival Mundial de Poesía lo hicieron mis compañeros de la Casa Nacional de las Letras, André B. Así es, un aplauso para toda la gente que ha estado, compañeros, participando de la organización. En una Venezuela llena de libertad, llena de hermosura en el alma, llena de creación permanente. Esa es nuestra Venezuela de ahora. ¿Cuándo se enteraban ustedes que en Venezuela se hacía un festival de poesía? Jamás que los poetas pudieran reunirse, no solamente los poetas nacionales, sin invitar a todos sus compañeros del mundo a que trajeran su poesía y recrear la poesía, el sentimiento, la magia que lleva la palabra inspirada en el amor. Jamás. Esos son cosas de los tiempos de revolución que estamos viviendo. Y este es el décimo primer festival internacional de poesía. Felicito a los compañeros del Ministerio de la Cultura y a los poetas de este país. Los felicito. A los poetas jóvenes, a los no tan jóvenes. Bueno, los felicito a todos. Y a seguir desarrollando la cultura corazón adentro. Es la consigna.